¡Hola! 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 ¡Qué bueno ver a todos ustedes! A todos les deseo la mejor de las fuertes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 27 días árduos de trabajo, pero que nos estamos dando cuenta de que dan sus frutos, porque es increíble estar aquí junto con mis 14 hermanos, que lo han hecho increíble y que son el verdadero ejemplo de que Panamá tiene un futuro muy prometedor y que vamos a hacer un cambio desde aquí hacia el futuro. En verdad estoy agradecido, muy agradecido con todos, con los patrocinadores, con el concurso, con la organización, por haberme permitido estar aquí y expresar mi opinión y alzar mi voz.